Bueno, yo soy abogada, soy una persona muy entregada a mi familia, soy animalista, amo los gatos, entonces tengo cuatro peludos en mi casa, estoy casada y los dos igual de locos por los gatos. Me parece que es una carrera que no tiene fin, es una carrera en la que tienes que estar todo el tiempo aprendiendo. Los abogados somos eternos estudiantes, nunca terminamos de prepararnos, siempre estamos en constante aprendizaje, en buscar qué es lo que ha cambiado y cómo también ayudar a cambiar las cosas. Yo creo que gran parte de mi sueño de ser abogada, sí, era poder ayudar a la gente. Yo siento que ahí es nuestro papel. Nuestro papel es el de ayudar a las personas con nuestros conocimientos a mejorar un poco su calidad de vida. Actualmente, con mi trabajo sí veo mucho el tema de los adultos mayores. Eso me, en cierta forma, me preocupa y me toca un poquito el corazón porque veo muchos, muchos adultos mayores del cual la familia no se quiere encargar. Tuve un caso muy, muy que tiene hijos, que tiene papás todavía vivos, que tiene hermanos, que tiene familia y nadie se quiere hacer responsable de él. Ahí es donde uno dice, bueno, voy a aplicar lo que estudié, voy a tratar de, con mis herramientas legales, ayudar a esta persona. Iniciamos todo un proceso con las diferentes entidades. Logramos que esta persona, en este momento, esté con una calidad de vida mejor, obligando un poco a su familia a que asumiera su rol, pero se consiguió. No, para mí, ese día me sentí realizada. No me siento lista para ser mamá, creo que nunca va a estar lista para ser mamá. Sé que no es para todas, pero para mí avanzar en mi carrera es algo muy importante y siento que de pronto un hijo sí me va a frenar un poquito, porque el tiempo que puedo dedicar a mis conocimientos, pues los tengo que dedicar ya a la crianza de un niño. Mi mamá siempre me ha apoyado en lo que yo le digo. Yo a veces le digo, no mami, es que yo no me siento lista para ser mamá. Me dice, no lo sé. No lo sé. Eso es muy duro. Es muy pesado de ser mamá. Y yo le digo, sí, es que yo de verdad las admiro. No sé cómo hacen, porque estar en la casa y dedicarse a los niños hasta cierta edad, por lo menos, o pasar más tiempo con ellos de calidad. En ese tiempo donde las mujeres tenemos que trabajar y tenemos que trabajar ocho, diez o once horas al día, sí ha sido un poquito complejo porque, digamos, mis abuelos, incluso amigos que son un poquito mayor que yo, me dicen, bueno, ¿y para cuándo? Y yo les digo, no, el quinto gato será porque ellos no. Me pareció que el derecho público era una buena forma de iniciar con las especializaciones. De la UNAB me llamó la atención todo. La UNAB es una universidad que tiene gran reconocimiento a nivel nacional. Considero que es la mejor universidad que tenemos. Sobre todo, pues, la calidad de los docentes. Me gustaron muchas cosas. Los docentes, el pensum también me pareció muy bueno. Y los tiempos sirvieron para adaptarse a mi horario laboral. Facilidades en muchos sentidos. Y eso fue lo que me enseñó el derecho público. Fue reforzar todos mis conocimientos, aclarar dudas. Entonces, para mí el derecho público es la puerta de entrada. Con las EPS se maneja mucho el tema de las telas. Entonces, pues, cuando tú refuerzas con la especialización toda la parte constitucional, todo lo que conlleva lo que trae la parte constitucional con los usuarios, sus derechos, sus deberes. Entonces, sí creo que la estoy aplicando y que me ha funcionado. Poner en práctica la parte procesal. Entonces, eso es como lo que más he puesto en práctica con mi trabajo. En la especialización se hace eso. Se profundizan en los temas para que tengas una visión de cómo se puede aplicar y cuál es la mejor forma, dependiendo del lado en el que tú estás trabajando, ¿sí? Ya sea como demandante o como demandado, poder aplicarlo. Yo terminé la especialización en 2020. La virtualidad le ha facilitado la vida a todo el mundo. Por ejemplo, para mí de abogada, cada vez que iba a radicar un escrito a un juzgado, a diario radico entre 10 y 18 escritos en diferentes juzgados, entonces era ir hasta el despacho judicial y radicarlos. Y antes de las 4 de la tarde, porque ya después de las 4 no te lo reciben. Entonces, la facilidad de con un clic enviar tus respuestas, enviar todos los soportes, para mí ha sido un cambio, cosas buenas que trajeron la pandemia fue la virtualidad. Para mí, trascender es ser mejor cada día. Suena bonito, pero como de soño de niños, pero yo creo que esa es la idea.